Ya, bien, ahora nos encontramos con el sugerente de gestión de riesgos de desastres del COERICA, el abogado Rubén Darío Lima, sugerente de uno de los medios de comunicación. Es importante conocer en este caso en el marco de la región y que está considerada en este caso en una zona altamente sísmica. Nos pueda comentar por favor sobre el tema, en este caso, de los riesgos que pueda atravesar frente a un sismo, teniendo en cuenta que ya hoy se va a desarrollar un simulacro aquí a nivel nacional. Buenos días, coméntenos por favor. Buenos días. En primer lugar, agradecerle por la importancia que le dan estos tipos de ejercicios como medio de comunicación local y ahora por las redes internacionales. La importancia de la ejecución de estos tipos de ejercicios ya están programados. Desde el 2022 hay un programa multianual que tiene vigencia hasta el 2024, que lo da el INDESI como entidad técnica a nivel nacional. Entonces, ahora corresponde que se ejecute un simulacro multipeligro a nivel nacional. Aquí se va a trabajar con una macroregión. Estamos con Lima, Ancash, ICA, el cual el epicentro va a ser en Lima de 8.8 grados de magnitud de la escala de Richter. Entonces, la intensidad aquí en ICA va a llegar a 7 grados. En tema de intensidad, en tema de intensidad. Como ustedes han escuchado, estamos ahorita en una preparación, haciendo los preparativos con el COEN Lima. Estamos conectados desde ahora. Estamos haciendo las coordinaciones con el COEN Lima respecto a esta ejecución del simulacro. Se está coordinando en la coprogramación y en la preparación de este ejercicio. Se ha coordinado en forma permanente con los 43 distritos de la región, con las 5 provincias de la región. Porque ellos tienen tanto su plataforma de defensa civil como su grupo de trabajo, que son las entidades las cuales lideran estos tipos de ejercicios, en coordinación con la empresa privada y con la población para que se pueda hacer bien ejecutado este ejercicio. Su gerente, frente al tema de la reconstrucción, es importante conocer también cuánto hemos aprendido. En este caso, ustedes como COER, tienen identificado, mapeado en este caso, algunas zonas de riesgo netamente a nivel regional, a nivel provincial también, que serían puntos vulnerables frente a un desastre natural que se podría presentar en la región, teniendo en cuenta los temblores que siempre ocurren aquí, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos que saber convivir con este tipo de fenómenos que es el sismo. El sismo y la inundación son típicos estos fenómenos, el cual nos conlleva problemas y atraso y, bueno, un montón de aspectos, ¿no? El gobierno regional, de acuerdo a la información que maneja como centro de operaciones de emergencia regional, tenemos información de que ya el porcentaje de viviendas de adobe, que es un peligro en tema de sismo, mantener viviendas de adobe, ya ha disminuido considerablemente. Y de acuerdo a las estadísticas, la disminución de construcción de adobes, al menos en la ciudad, es casi nula. Pueden mantenerse en los sectores rurales, ¿no? Que, bueno, tienen otras características, pero en la ciudad, que es el conglomerado de población, ha disminuido considerablemente y esa es una de las lecciones aprendidas del terremoto del 2007, ¿no? Que a base de esas infraestructuras de adobe ha lastimado personas, incluso ha habido muertes, ¿no? Si ustedes recuerdan el caso del muchachito de que hasta ahorita lo han... ¿El niño de los temblores? Correcto, ¿no? A raíz de una infraestructura de adobe fue, digamos, fue lastimado y perdió la vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí la población ha aprendido eso. Subgerente, ¿cómo estamos a nivel de infraestructura en los centros educativos? Ya que se sabe que también aquí se están conmemorando 16 años de lo que fue el terremoto del 2007 y muchos centros educativos se vieron dañados a nivel de infraestructura. ¿Cómo se ha mejorado esa deficiencia en Ica? Así es. Miren, en todos los ejercicios de simulaciones y simulacros, los sectores, educación, salud, agricultura, transportes, entre otros, dan sus informes de cuál es la situación estructural de todas las instituciones que corresponden en la región, en educación y salud. Y, obviamente, de acuerdo al terremoto del 2007, ha habido reconstrucciones de infraestructuras tanto de salud como educación. En esa parte, digamos, estamos un poco seguros, podemos tener la tranquilidad de que en la mayoría de instituciones educativas, nuestros niños, que puedan llevar a cabo un evento real, las infraestructuras son resistentes en ese aspecto. Igual de salud, también de nuestros pacientes, también las infraestructuras de salud han sido reconstruidas a partir del terremoto del 2007. Frente al tema de la reconstrucción, sugerente que estamos en este caso puntualizando, ¿qué porcentaje en este caso de la región Ica ya ha sido reconstruido a nivel del terremoto del 2007 y qué porcentaje faltaría reconstruir en este caso y que serían los más vulnerables frente a un sistema eventual? Miren, en cuanto a lo que es salud, educación, incluso comisarías, el alto porcentaje sobrepasa el 90% de infraestructuras que han sido reconstruidas. Y el otro porcentaje son infraestructuras que han soportado el sismo del 2007 y de acuerdo a las evaluaciones que se han realizado, ha salido el resultado de que aún las infraestructuras están buenas y que aún pueden, digamos, soportar o estar, digamos, habitables, ¿no? O sea, no han sido declaradas inhabitables. Exacto, porque si hubiesen sido declaradas inhabitables, hubiesen calificado para que entren a ese programa de reconstrucción. Pueden ser demolidas y reconstruir nuevas infraestructuras. Y, por ejemplo, en el caso de los templos subgerentes, las iglesias... Eso es un tema netamente... ¿Por qué? Ellos están amparados en una ley. Esos templos no podemos, digamos, destruirlas, sino por temas naturales, ¿no? Tendríamos que esperar un sismo fuerte para que solito se venga abajo, porque está protegido por una ley. Entonces, esa ley también que dice, ok, no lo puedes derrumbar, pero puedes reconstruirla. Pero, obviamente, el presupuesto con el que cuenta el gobierno, tanto local, provincial, regional o incluso el gobierno nacional, no, no... Hay... La verdad que hay otras prioridades en tema de luz, agua y servicios básicos que luego ya son temas posteriores a que se tengan que reconstruir estos tipos de infraestructuras, ¿no? Sí, gerente. Nos indicó que hay un 90% ya de reconstrucción. En este caso, ¿qué pasa con el otro 10%? ¿Por qué aún no se reconstruye, teniendo en cuenta que ya son más de 16 años, ¿no?, que se ha gestionado o que ha pasado en este caso del terremoto? ¿Qué es lo que está fallando aquí? Tal vez la información que a nosotros nos llega es respecto a que puedan ver problemas legales, ¿no? Que es casi común cuando ocurre. Se quedan las obras a medio construir porque ha habido, tal vez, un incumplimiento del contratista o falta de pago también de la entidad que brinda esa licitación, ¿no? ¿Y en este caso específicamente se tiene identificado cuáles son los puntos, en este caso, que faltan reconstruir a nivel regional? Ahorita no la tengo a la mano, pero sí, en el día del simulacro, ahí, de acuerdo a cada sector, va a dar su reporte oficial de cuál es la situación de cada infraestructura o de acuerdo a su competencia, ¿no?, en salud, educación, policía, etc. Ahora, sugerente, sabemos también que en este caso el IGP aún continúa reportando que ICA se encuentra dentro del mapa de acoplamiento sísmico, ¿no?, que podría también, en este caso, soportar otro terremoto o como sugerencia, en este caso, como COER, ¿cómo se preparan? Ustedes también tienen dispuesto los bienes de ayuda humanitaria. Exacto, miren, la información que nos llega desde el Instituto Geofísico del Perú es que, de acuerdo al silencio sísmico que ahorita este sector de Lima está viviendo, que ya toca en esta temporada o en estos años cercanos, la probabilidad de que ocurra un terremoto de 8.8 o de grado de magnitud es latente, porque, haciendo más o menos un cálculo, cada 300 años hay movimientos que sobrepasan los 8 grados y ya toca a Lima. ¿Por qué? Porque no ha habido ni siquiera sismos de 6 grados en estos últimos 200 años. Por lo tanto, de acuerdo a ese informe, a esa estadística que maneja el Instituto Geofísico a través del ingeniero Tavera, que dio información previo al ejercicio anterior del simulacro del 31 de mayo, pues nos da esa información de que ya tocaría a la región Lima y que obviamente sacudiría a todo el Perú ese movimiento sísmico y que una de las regiones también afectadas adjunta a Lima sería nuestra región Ica. Y en cuanto al tema de ayuda humanitaria, a comparación del 2007, que contábamos con cerca de solamente 200 kits, actualmente tenemos 1.400 kits de bienes de ayuda humanitaria, entre carpas, colchones, frazadas, bidones, baldes, enseres, herramientas, etc. Entonces, tenemos un pool de bienes de ayuda humanitaria a disposición si ocurriese un evento de gran magnitud.